Bueno, estamos recorriendo todo el departamento del Cesar, lo vamos a seguir haciendo, hablando con las personas. Encontramos que en nuestro departamento hay completamente falta de derechos humanos. El gobierno departamental y el municipal se han rajado en todos los índices sociales. La salud está en crisis, la educación también, el empleo para los jóvenes, la falta de oportunidades para las mujeres. Entonces, eso ha sido una constante en nuestro departamento. El otro gran tema que nos preocupa es el tema de la corrupción. En cualquier sitio que vamos, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, la queja permanente de las comunidades de que se han robado los municipios, se han robado la salud, se han robado la vivienda. Y lo más grave es que nos quieren robar la esperanza. Cuando nosotros decimos que las cosas deben cambiar, ellos tienen el discurso de que nada va a cambiar. Pero nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Y dos, darle a los cesarenses derechos. Nosotros sí creemos que en materia de educación, por ejemplo, podemos aumentar la cobertura educativa y podemos también aumentar la calidad de la educación en el departamento del Cesar. Hay cosas que conspiran contra eso. Por ejemplo, el robo que han hecho del PAE, de los recursos de la comida de los jóvenes. ¡Gracias!